Música Buenos días, bien Quedaron instaladas ya las opciones, por lo menos la de Hacienda y la de todo el legislativo Es correcto, hoy es la intención de todos instalar la Comisión Belisario Domínguez, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Estudios Legislativos para poder procesar la iniciativa preferente en tiempo y forma, vamos muy bien y vamos a cumplir con los plazos que establece la Constitución para la iniciativa preferente que envió el presidente Calderón ¿Cuándo se estaría dictaminando entonces, senador, este mismo día o hasta mañana? Probablemente habrá que ver, si hay condiciones lo haremos hoy, si no mañana están en muy buen tiempo Senador, se están tratando las diferencias de ella, el seno de su fracción, al parecer, son evidentes ¿Es evidente la división que es? No, yo creo que no hay ninguna división Yo creo que no hay ninguna división en el grupo parlamentario del PAN hay algunos integrantes, muy pocos, una minoría muy clara, que bueno, si tiene sus consideraciones, son muy válidas y legítimas no la manera como las expresan, pero es una minoría, repito, son bien poquitos ¿Usted los ha llamado al orden? Mira, en el Partido de Acción Nacional le destinamos muy poco tiempo a esto, en el seno del grupo parlamentario estamos, y de verdad, las reuniones internas del grupo están más enfocadas en sacar lo que nos toca en dictaminar la iniciativa preferente, en empujar la agenda legislativa que queremos los panistas y en estas cosas y en estos pleitos domésticos, la verdad le destinamos muy poco tiempo porque no vale la pena y no merece destinarle ni medio minuto Pero no puede aceptar el trabajo No, no acepte nada Muchas gracias Gracias No, nada más una última Las comisiones coordinarias, finalmente, ¿cuántas van a hacer? Llegaron una cuarta Ya llegaron todos Todavía no, estamos en esto, ayer hemos tenido reuniones muy intensas en nuestras últimas horas Hoy vamos a seguir negociando integración de las comisiones Estamos en ese proceso y vamos avanzando Gracias 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 Gracias